¿Alguna vez te pusiste a pensar de dónde viene la frase Carpe Diem? Obviamente se hizo muy famosa en aquella película de Robbie Williams. La frase se hace famosa en la película La sociedad de los poetas muertos, a raíz de un poema del gran Walt Whitman. Aquí el poema, Carpe Diem. Aprovecha el día, no dejes que termine, sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro. Y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas.